Cuando tú estás conmigo, es cuando estás conmigo, tú creas que no me da todo lo que te sientes. No sé si es un sueño, o no es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que te mojes bien, es porque tú lo crees, y decirte a mi amor, el amanecido, llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo, y decirte a mi amor, el amanecido, llorando de felicidad, abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona.